¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, it's come back to the dance floor. Ladies and gentlemen, go to international. Man, party R. Agatha, Nailina. The Tuman of Queen, the Tuman T. Yavi. Orang lain taunya kita enak padahal capek banget. Ladies and gentlemen, Mami The Tuman, Mama Vikram, Aso Vaninza, Eva Melon, terlalu dalam itu sakit air. Yes and the queens of The Tuman, my queen, diniku, dini, lapa, tiga-tiga. Paginya makan nasi, malamnya halusinasi. Tunghi dookshna te meri, tunghi dook �heen. Tunghi akkhiyon ke sandak. Tunghi zil ke tadak. Bothe kuch ni jhouse, maKO은 ma kan marsena. Pujht bhe darada teu da eh. Yaara,erman ke badu lo. Pujht bhe dab dwhekta hai. Yaara,erman ke badu lo. Risht bhe sar chukta hai. Yaara,erman ke badu lo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo, panggil kembali. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Orang, yo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!